Ya la aprendí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me vino a salir a la pieza de las 4, en 6, en 6, cuando salí tenía otra, cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo, me pegué un cabazo y ahora lo veo... Esa es la estática, boludo, pero está lejos. ¿Qué estática? Está viniendo para acá, pero... Ay, la concha de la logra. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotuda. No, 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 no. ¿Te ha prendido el aire alto? Qué sé yo, sí, creo que sí. ¿Tomá, pelotuda? No, 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 fue la mierda, la concha de la logra. Ahí está. Es fácil, largo, boludo. ¿Ves? Ay, la concha de la logra. ¡Ay, la puta que te parió! ¡Te parió! ¡Por!